Hoy voy a descubrirte la gama SUV y crossover de Kia al completo. Algunos de sus representantes los tengo aquí detrás de mí, pero hay mucho más. A los Niro XZ y Sportage hay que sumarle al más pequeño y urbano, el Stonic, pero también al más grande y familiar de siete plazas, el Sorento. ¿Por cuál voy a empezar yo hoy? Lo tengo clarísimo por el Superventas, el Sportage. Hay pocos SUV en el mercado que ofrezcan la relación precio-producto de este Sportage. La gama arranca en 17.500 euros y a cambio te llevas a casa un coche súper completo y muy versátil. Tienes varias combinaciones para elegir motor, caja de cambios y tracción y hasta cinco niveles de equipamiento. Al volante destaca por su suavidad, rueda con mucho confort y siempre te lo va a poner fácil gracias a sus asistentes. Y para el día a día no vas a tener queja, buenas plazas traseras y un maletero de 503 litros. Cambiamos de tercio, me pongo ahora al volante del XZ, el último en llegar y el ejemplo perfecto de que un buen diseño puede ser la clave del éxito. Ha construido sobre la base del Zed, lo cual ya es una garantía de éxito, pero es que además es más versátil. ¿Qué es lo que le diferencia? Bueno, para empezar, que va sentado más alto, tienes más maletero, la calidad interior es un pelín más alta y también el equipamiento es más completo. Simplemente fíjate en este display, esta pantalla central que es enorme y además tienes a tu disposición muchos asistentes para hacer de tu conducción algo más fácil y más sencillo. A la volante destaca una cosa, es más alto sí, pero se lleva exactamente igual que un turismo. Es ese equilibrio entre el confort y el dinamismo. Además, con la confianza que te ofrece este chasis, el motor más potente de la gama de 204 caballos le va que ni pintado. Este Exet, con sus contenidas dimensiones, es un coche ya perfectamente apto para la ciudad. Pero si quieres un urbano con estética SUV, entonces tienes que poner entre tus candidatos al Stonic. Te cuento cómo es. Sus poco más de 4 metros hacen del Stonic un coche realmente ágil entre el tráfico de las grandes ciudades. Con motores de gasolina y diésel de entre 84 y 120 caballos, su gasto es muy contenido gracias a su reducido peso. Lo bueno de él es que, independientemente del equipamiento elegido, los elementos de serie son bastante abundantes. Su interior es sencillo, pero no se le puede negar una calidad muy lograda y unos materiales de buena factura. La guinda la pone, cómo no, el precio. Arranca desde 12.700 euros para la versión de acceso a la gama. El que también se siente como pez del agua en las ciudades es este Kia Niro, pero por razones muy distintas. ¿Por qué? Porque bajo su capó ofrece un sistema híbrido que lo hace súper eficiente en las continuas paradas y arrancadas típicas de las ciudades. Además de esta variante híbrida enchufable con hasta 49 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, existe la variante híbrida convencional y luego está la versión 100% eléctrica con hasta 204 caballos y 455 kilómetros de autonomía en total bajo el ciclo WLTP, que no está nada mal. Pero sus ambiciones van mucho más allá de las ciudades. Es un multiusos en toda regla, con sus 4,35 metros de longitud, 324 litros de maletero y unas plazas traseras bastante capaces. Es decir, es un coche mucho más familiar, aunque si hay un modelo familiar en la gama Kia, ese es el Sorento. Con 4,8 metros de longitud ofrece siete plazas. Es el más grande, el más capaz y el que ofrece una calidad de rodadura más orientada al confort. Solo es posible adquirir un Sorento con el motor diésel de 200 caballos desde 29.000 euros, lo que le convierte en la opción más recomendable por relación calidad-precio. La última actualización ha traído consigo un mayor equipamiento en el interior y mejores terminaciones. Se ofrece en cuatro acabados, dos tipos de cambio y tracción a las dos o a las cuatro ruedas. Así es la gama SUV y crossover de Kia. Los hay especialistas de las ciudades, como el Stonic, de las familias numerosas, como el Sorento, lo acabamos de ver. Y luego están los auténticos ecologistas, como toda la gama Kia Niro que tengo detrás, cuyas versiones electrificadas son una pasada. Luego está todo en superventas, el Sportage, puro equilibrio de fuerzas. Y por último, el recién llegado, el X-Z, cuyo diseño enamora a primera vista. Como ves, hay un modelo para cada necesidad. La pregunta es obvia, ¿cuál es el tuyo? La pregunta es obvia, ¿cuál es el turno denyo? La pregunta es obvia, ¿cuál es el tipo de cambio y tracción? La pregunta es obvia, ¿cuál es la huil en la masa, El Fimper Ian, ¿cuál es el tipo de actor.